Me dijeron para la UFC en Nueva York para pelear con ella, ya firmé mi contrato, hice mi parte, pero Juliana escapó esta vez y ya después de todo el tiempo ya ha sucedido lo que debería suceder hace mucho rato atrás. Entonces, bueno, entonces hacemos esto en enero. No me importa totalmente porque para hacer una buena pelea hay que tener totalmente mente fría y eso es lo más importante. Yo sé mi trabajo bien, yo sé que tengo que hacer para ganar y lo estamos haciendo ahora para ponerme en mejor forma. Siempre los rivales hay que tener cuidado de todo. Entonces, no puedes salir al octágono, al ring y pensar que estoy mucho mejor en 100% y que mi rival no hace nada. Entonces, esto no debe pensar ni un peleador. Por eso hay que prepararse en 100% y más de 100% para asegurar la victoria. Y esto es, yo creo que lo más importante. Esto como mi entrenador, maestro Paul Fedotov, él siempre me dijo, tú tienes que entrenar como es la última pelea en tu vida. Como Juliana más luchadora, estamos trabajando con muchos rivales que hacen más lucha. Entonces, es un trabajo completo. Nosotros miramos pelea, su pelea como su movimiento y claro que sí, hacemos unos análisis y en esto estamos trabajando. Yo creo que esa va a ser una interesante pelea, no solamente porque, por ejemplo, yo vivo en Perú ya hace 8 años, ella tiene sangre latina, no solamente para eso, es que de esta pelea va a definir la siguiente contrincante por el título, pelea por el título. Yo quiero enfrentar para ser la campeona. Yo creo que Amanda todavía va a tener rato en artes marciales, entonces yo voy a tener mi momento para defenderla también. Entonces, mi meta principal, pasar la pelea e ir por el título. Que lo miran el 28 de enero y ahí ya van a verlo.